Aquí estamos señores, bienvenidos una vez más a tu show, ahorita Muy bien, aquí estamos ¿Cómo están las culebras allá en el rancho? Este, hay bastantes, ahorita Muevete más para acá, más El micrófono Ahí Epifano, ajá, cuéntanos Ahorita si hay bastantes culebras, están saliendo ¿Humanas o animales? No, animales, las humanas casi no se miran para allá Ah, sí ¿Y qué más? ¿Cómo va la construcción? La construcción, pues ya está la carretera Ya, el gallinero ya casi está terminado al 100 ¿Cuántas gallinas caben? Unas, libres 5 mil, pero se le pueden poner unas 10 mil gallinas ¿Pero bien apretadita toda? Pues más o menos Depende cómo la quiera Cómo los quiera utilizar, si para negocio o para consumo Pero más va a ser negocio Y cuando es así para negocio, es bueno que estén juntas, ¿cierto? Para que engorden más, no tengan mucho espacio para quemar calorías Sí, se dedican nada más a poner ¿A poner qué? Huevitos de rancho ¿Y los gallos también ponen huevos? No, esos no Son los protectores de las gallinas Pero cuando le cae un águila encima, el primero que sale oyendo es el gallo Sí, por lo regular, si está gordo, sí se tiene que salir corriendo Es lo que se llevan primero ¿Y cierto que las culebras ¿Las culebras qué? Ahorita Ponen los huevos gordos Sí ¿Las culebras, claro? Sí Ponen chingos de huevos Grandes Pero blanditos Blanditos Sí Blanditos, como 15, 16, pon Ponen Y de ahí Este hombre, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, Epifanio, entonces tú eres el que está desarrollando las fincas Rancho Papagayos Así es Este hombre está ganando un dineral Me dice tu patrón que te paga 3 mil a la semana Casi, casi 3 mil a la semana Que escuche, Magui, ¿no? Esto te gana, costó 700 dólares ¿Cuánto? ¿700 dólares? Sí, 100 X Madre, ¿100 X? Wow Escuche, Magui, Kimberly Que gana 3 mil por semana, muchachos Y lo máximo ¿Cuánto es este? ¿Cuántas X tiene un sombrero? Hay de... Yo pienso que las 500 X Pero ya Cuestan como sus 3 mil dólares Imagínate que te salte por un sombrero Este costó 700 dólares, actitos ¿Seguro? ¿Lo compraste donde en Apulga o...? No En Gómez Westinguer ¿Eso es del compa Luis, no? Sí ¿Y ya para cuándo va a estar lista la casa ya en la finca? Pienso que unas 2 semanas o 3 Si no han empezado, ¿cómo que en 2 o 3 semanas? Pues según el material lleva mañana, ¿no? Oh, cierto, sí Según Sí Órale Ya hice bastantes... ¿No hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Cómo que no hay? ¿Ya hay sonido? Habla, Epifanio ¿Hay sonido? ¿No hay? Sí Sí, sí Ya empezamos hace 4 minutos y no hay equipo allá ¿Dónde está? Allá Vénganse ¿Y el santuario de los patos para cuándo? ¿Mande? ¿El santuario de los patos para cuándo? Vénganse aquí Pues, dijo Treviño que todavía no lo checaba bien eso Pero yo ya andaba ahí y ahí hice limpieza ¿Y encontraste culebras o no? Ahí le digo que la más grande, la que se mató fue como de 6 pies ¿Y con qué la mataste? ¿Rifle o a balazos o machetazos? No, fue con una pala que quebré El fin la mató a centones ¿A qué? No, ¿qué? Hacentones No andaba ahí ¿Y cuántos años tienes tú trabajando en rancho? Como un año y medio, dos, dos años ¿Y te gusta trabajar en ficta? A mí me encanta el campo Ahí, ahí me la paso bien a gusto ¿Y las mujeres, te gusta más de la ciudad o campesinas? Son mejores las campesinas, ¿no? Sí, las campesinas, sobre todo ¿Por qué? Esas sí echan lonche Y son más fiel a uno ¿De verdad? Sí, pues en todo Te lavan, te tienen la ropa planchadita Te pegan los cuernos con un caballo Y aquí Y aquí Dicen que la mula más mansa da la patada más fuerte Para que lo sepas Para que lo sepas Sí ¿Será cierto eso? Claro No son puras fregadas Es cierto En una ocasión En una ocasión, Chalino Fíjate que llegó un amigo mío, ¿verdad? Allá en el rancho ¿Fuiste con Chalino? No, con otro señor ¿Lo conoces? Hey, Fefo Fefo Este, fíjate que Fíjate vos Ahorita Ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que la mayoría de los ganaderos va a salir un poco del tema Usan cosas eléctricas, ¿verdad? Para apoyarnos a los paquete Ajá, güey Este, entonces va Este güey Era un toro bien mansito Que te le podía subir encima Al güey Va y tranquilo Y este güey Como cuando ya llegó al pueblo Miró mucho, mucha gente Ya que güey empieza a pullarlo El primer pullón Este animal se le fue así Y lo mató Mató al dueño de él Sí, yo conocí a un señor Y era mansito Te le podía subir encima Dar encima del toro Como un caballo Por eso que nunca se puede confiar Confiar Sí, porque se les mete el diablo, güey También ¿A quién? A un camarada Se le mete el diablo Sí Al camarada se le mete el diablo No, a los animales, güey Yo conocí Yo conocí un señor que lo mató Lo mató un toro Es verifico Y era el dueño, sí Lo mató Porque mirá Lo andaba pullando con la varilla esa eléctrica Hombre, ese animal se le fue Y lo hizo corneado Lo mató Le metió los cachos Oye, pero en el Rancho Papagayo Si va a trabajar allá Fifi, van a tener que tener Alguien que cuida a las gallinas ¿Y esto de dónde le apareció? ¿Tú lo vas a cuidar, no? ¿Dónde estará Víctor? Sí, yo las puedo cuidar a las gallinas No, pero ese es el problema Las tienen que cuidar de ti ¿Por qué no lo vayas a comer? Víctor Casi no me gusta el pollo ¿De dónde apareció esto? A mis camaradas, sí, los huevos ¿Por qué no lo vayas a comer? ¿O qué? Por los huevos sí voy Porque los huevos yo no los cocino Me los como así crudos ¿De verdad? Sí Crudos Pero proteínas Los indios, sí Más los indios son mejores A mí me gusta como natural Crudos, sí, natural Ay, me gustan las bolas crudas A mí también Y de dos en dos Todos en la cara ¿Te gusta la carne de res De burro o de caballo? El puerco más No, pues la de caballo es rica ¿Qué falta me hacía? ¿Qué falta me hacía? Víctor, ¿qué falta me hacía Magui aquí? Ahí está bien, Epifanio Tú estás bien Sí, sí, está bien Para que me ayudara con esto Ya funciona ¿A quién crees que prefieras? No, pero ¿a Fefín o a Magui? A Magui, obviamente Pero mira, si hablamos de rancho Ahorita, mira Háganse un poco para allá Remóvase, remóvase un poquito, por favor Ay, está muy pegada a todas Ajá ¿Qué tendría la... Van a apretar a Josecito ¿Qué tendría la cerveza de anoche? ¿Por qué? La que se tomaron estos señores Han venido mal, mal Como había dicho Yo que pensé que... Pero, ¿qué les ha hecho el Van Tender? Porque que yo sepa el Van Tender Las manda ya destapadas, las bebidas Bueno, yo que pensé que yo era el único, ¿no? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho a cada bebida? Un mal que está agobiando a la humanidad No, pero uno, si es de rancho ¿Tú qué ibas a decir? ¿Y que si yo que sé de rancho? ¿Es lo que ibas a preguntar ahorita? No, yo no he dicho nada ¿Todos los vienen de rancho o no? Yo veo aquí a Eliaza también vestido de... Al maestro Yo de rancho lo único que sé Es que el dueño tiene bastante dinero Y eso es lo que verdaderamente importa Y lo disfruta también al máximo Sí, claro Al cien Pero me ha encontrado ¡Ay! El dueño dice que es medio raro El dueño Es medio rarito Es medio rarito, sí ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué? Se le tuerza la mano Y se le moja la canoa Dicen por ahí un poquito nomás No, no creo Nomás un poquito Espérense, espérense Si quieren que... Te esperamos Tú dinos No, no, no Epifario 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 Dinos Las millones de personas que nos ven Aquí hace falta Aquí hace falta Maggi Para que me ayude a resistir esto Esta brutalidad Esta brutalidad que hay en esta mesa Josecito Según yo venía a verla hoy Era lo que te iba a decir El vivo Que mira Está con sombrero Vestido de rancho Para ver a Maggi ¿Cuándo le avisaron? Cuando le avisaron de esta catástrofe Me dijo que no Que no venía ¿Pero por qué? Yo también quería verla Para saludarla No, porque dice que no los aguanta No los resiste No, pues si vemos Puro caballero Gente de rancho Aquí en el estudio Yo soy de ciudad Puro lomo plateado Pecho en pelo Puro hombre de cuello blanco ¿Y tú eres campesino o no? ¿Yo? Sí No No Yo si soy campesino Del mero rancho papá Pero ustedes Donde me crecí Criando gallinas Caballos Cerdos Y cogieron puerco Imagínate Imagínate Ni en el mapa Sale su rancho ¿Cómo? ¿De dónde será? No existe Eso él lo soñó No, pero Esto tiene Permitido soñar Ya que no Han hablado nada Hablen de los ranchos ¿En qué tipo de rancho Naciste? ¿Pero por qué suena así Como pedo? Anda Al un Mícalfo Ahorita lo voy a arreglar Anda bien mamado Todavía Es que ya le cambiamos De tema Díganme Los ranchos Son algo Es que ya en Cuba No existe rancho ¿De dónde van a sacar Animales en Cuba? Sí, hay animales Hay animales ¿Pero qué tipo de animales? Hay animales de dos patas Sí, los hay En Cuba No solo en Cuba En otros lugares también Perdón La pregunta que iba a hacer Los ranchos Creo que No sé por qué No conozco de eso Obviamente Es lo que te digo En Cuba no hay rancho Perdón Por eso voy a preguntar Al que realmente sabe Al que lo Al que lo ha trabajado Al que lo ha vivido Porque tú lo ves Este solo lo ha visto En series Si yo viviera Yo no trabajé ahí Pero vivía ahí O el rancho De un amigo O así O quizás la mamá Era la La de la servidumbre Para que lo sepas Para que lo sepas Me deja hacer la pregunta Por favor Pregúntale Pregúntale José José Para tu información Yo andaba hasta en caballos bailadores Y nos he hecho bailar con la banda Y todo Ah, tú te has montado en caballos Pero eléctrico es lo que Yo me monto de los 10 Pero caballos eléctricos Tú hiciste la raza Era un Ese monte del caballo Se llama Tennessee Walker El que sepa lo fino Pero eléctrico Eléctrico El español Mecánico De pila Humano Humano también Sí, sí, claro Él también ha montado Sí, sí Es el Mira, te voy a decir Razas de caballos A ver Le voy a hacer la pregunta Al señor Me dejan preguntarle No, no, no Espérate Estos güeyes Ok Pregunta Este ya le puso cuerpos A todos Ya le habló De verdadero rancho A ver El rancho Como tal Es Una propiedad Que es para Para enriquecer más Al dueño O O realmente Lo tiene Porque Le gusta Por ejemplo Coleccionar Porque las colecciones Son de cuadros Le gusta tener Por ejemplo Animales de raza Para Para él O son para Para vender Son para Todo el negocio Es para vender Es para vender Porque si lo Si lo dejas Como si fuera para ti Pues ¿Cuál va a ser el negocio? No vas a poder Contratar gente No Todo Lo tendrías que comer Tendrías que sobrevivir Tú mismo Pero explica Oye ¿Cuál es la diferencia Entre un rancho Y un farm? Que está en inglés El farm Pero es lo mismo No Hay diferencia ¿Hay diferencia? Sí La diferencia entre un Rancho Y un farm Se diría ¿Cómo es farm en español? Granja Granja Si hay diferencia ¿No? Si hay diferencia La granja produce O sea La granja tiene Exacto Y el rancho no El rancho como dice Como dice él Para la gente rica Lo que te da el rancho De ahí sobrevives Como la gente Te voy a decir Para tu información Porque tú piensas Que yo no soy rancho El rancho La gente que no vive Que vive alejada de la ciudad ¿Cómo se mantiene? Si no trabaja para una fábrica Para un negocio Si no que crecen Crecen la La fruta Espérame Pero también Hay personas Pero también Pero también Escucha Si me decías Si me quedan mayas Y no te voy a platicar Lo que estoy diciendo Hay personas que no viven En la ciudad No tienen un rancho Y sobreviven Pero escúchame Obviamente No todos los que viven Fuera de la ciudad Son dueños De un rancho Pero escúchame Pero mira Tienen en su patio En su quinta Tienen en su patio En su quinta Cuatro Cuatro pollos Cuatro gallos Y se lo cogen Y punto Pero buscan el rancho Del vecino De un rico Y ahí trabajan Mira Delfino Pero tú también Estás mal por otra parte No Escúchame Mira La mayoría De los ranchos Del rancho No ha terminado Si ni siquiera Ha terminado De platicar Ni siquiera Ha terminado De platicar ¿Cómo va a decir eso? Es exícito Ahora Delfino Va a ser la historia De cuando El primer rancho No Yo no estoy hablando De la historia Hay que posiguarlo Porque ya se enteraron Las cosas Acá Ok ¿Cómo puede decir Que ya no estoy De los que usted habló Si ni siquiera He terminado Ni me has dejado Ok adelante muchachos Porque aquí nos va a coger Las cinco de la tarde Habla 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 Allá Allá donde yo crecí Lo que compres aquí De fruta Allá Allá era gratis Aguacate Ok Verdura Grate para el dueño Huevo No para nosotros Porque el dueño Éramos nosotros Ah tenías un rancho Ajá Era un rancho Un pueblo grande Era un rancho así Donde tienes tu Pues ya lo estás conquistando Entonces No Sí Y uno tenía ahí Un gallinero Y todo Y luego Los caballos Y todo O sea No tienes que ir a la ciudad A trabajar en la ciudad Todo era gratis allí Porque toda la misma tierra Te lo produce ¿Y tu primera relación sexual Fue con un chivo O un ¿Qué ha hecho? Sigan Sigan Contéstele ¿Qué ha hecho? Bueno Dice Los criados en el rancho En finca Su primera experiencia amorosa son con los animales Lo que tú estás diciendo Delfino Está bien Pero lo que tú dices Que se reproduce Uno mismo lo reproduce Para comernos Produce Pero Habemos muchos Pero escúchame Habemos muchos Ya me está dando hambre Habemos muchos rancheros Que se dedican a la Ah pero que es ranchero A la agricultura Sí Que se dedican a la agricultura A hacer hectáreas por hectárea Pero para el negocio No para solo Para consumir Porque si solo está para consumir Entonces no vas a salir adelante Es que Es depende Como tú No quieras Si quieres billete Lo vas a vender Si no quieres billete Tú mismo te lo vas a comer Hay proyectos rodeados De millonarios aquí Lo que pasa El único pobre soy yo Por eso no soy un público Lo que pasa Lo que pasa Mira Puro ranchero Ranchero Chillon Mira allá donde yo crecí Ranchero y chillón Allá para Sinaloa La tierra produce O sea Tú Produce qué Lo que tú quieras Produce Yerba mala De todo Broccoli Y lo que sea Y polvo colombiano Mira No es una semilla Y ya no le tienes que Hacer mucho fertilizante Porque la misma tierra Es fértil O sea Puedes producir Tu misma comida No necesitas Tira la semilla Y ahí a los 6 meses Las mujeres de Sinaloa Están barro Era Tomate Elote Mira Hectáreas Hectáreas De elote Pero Por decirlo En Michoacán Se produce el aguacate En Nuevo León Se da la naranja Y así Y así Son estados O sea No todo el estado Produce lo mismo Y en Michoacán Se da El aguacate Los hombres Entre sí Y también Los hombres Se dan No pero Toda esa tierra Del pacífico Es fértil Ahí en Sinaloa Hay aguacate Hay mango En plataneras Hay Salen como de 3 tamaños Son diferentes Diferentes aguacates Pero es que Y también mango Hay de diferentes tamaños El mango machete El mango normal Y el mango grande Y el coco También se da ya También se da el coco En las carreteras Mira gente ahí Con el machete Partiendo coco Yo pienso que Cada En cada país En cada lugar Hay por el clima Tienen Todos los lugares Hay tierras Fértiles Sí como en Sinaloa Sí pero en todo Se da lo mismo El tomate Por ejemplo Como en Sinaloa El tomate El icono de Sinaloa Como el aguacate Por el clima Por ejemplo Aquí en Texas No se da el coco En Texas No se da el coco Ni mango Ni mango No se da aquí Ni café Aquí por petróleo Ah pero hay petróleo Obviamente Por eso En la ciudad espacial Aquí no se da nada de eso Obviamente En los lugares No si hay muchas Frutas Muchos huevos también Ah si Tu sabes En la cara California ¿Qué más Verduras Frutas y verduras Da California? No es cierto ¿Cuál es? California ¿Cuál es? Es este Georgia Es uno en el norte Uno en el norte Que es El granero De Estados Unidos ¿Qué es? ¿Cómo se llama? No sabía eso Ahorita les digo No es en Georgia No, no, no Es uno en el norte No es California Virginia Carolina No No, ahorita les digo Maine New York Nueva York Por favor Eso es una selva de cemento Le dicen De Estados Unidos Eso es el lugar Ohio Pero me encanta Es espectacular No, no, no Montana Está bueno el combate ¿Cuántos estados van? Faltan 45 Bueno, en conclusión Has hablado mucho de eso ¿Dónde están los cheques? Los ingresos De tú que tenías un rancho De todo lo que ha hecho Él que tenía un rancho El otro que tiene un rancho Yo no dije que hacía negocio con el rancho Yo dije que vivía del rancho No que hacía negocio con el rancho Yo pienso que una persona Que sea dueña de un rancho Que haya tenido para invertir en un rancho Obviamente Mira, allá no ocupa Si invertir en dinero Para tener un rancho Ah, no, te lo regala No Sí Mi abuelo para descanso Él tenía surcos ahí de zanahoria ¿Quién lo compró? No lo compró Ustedes lo heredaron Pero a tu abuelo ¿Quién se lo dio? El abuelo del abuelo del abuelo Y nadie lo compró Eso es bueno Se metieron Se lo robó Es que la mataron Eso es lo que donó Carlos Salinas de Gortari Eso es lo que iba a decir él Lo que dijo él Lo que donó el presidente El expresidente Carlos Salinas de Gortari Repartió muchas tierras Regaló Es lo que quise Iba a decir Pero Ah, entonces fue un golpe de suerte No, no, no No, no Lo regalaron Lo regalaron La revolución Un golpe Pues sí, pero Nuestros papás Nuestros abuelos Las trabajaron Por más de 40 años Esas tierras Y ahora Y ahora ¿Y ahora lo tienen o no? Sí Se los dieron a otros ¿Cómo es que dice el dicho de Emiliano Zapata? La tierra es de los que la trabajan La tierra es del que la trabajan Exactamente La tierra es del dueño ¿Sabías? Es el que la trabaja El dueño no la trabaja El dueño paga La trabajan Y le paga el que la trabaja Por eso se hizo la revolución Porque los sacerdados Y los capataces No Hablar de revolución No daban nada de eso Eso es de la mano del rancho ¿Sabes qué pasaba mucho en Chiapas? Ajá Soy horrible Lo que pasaba mucho en A ver Voy a compartir Lo que pasaba mucho en Ah, no, ahí que eres tú Eso no se oye Lo que pasaba mucho en Chiapas Es que Llegaban los indígenas Y sacaban a los dueños De los ranchos Les decían No pueden seguir Trabajando aquí Esto es nuestro No los vamos a quedar Y si regresaban Los mataban A dos tíos míos Los mataron Y se los aproparon Porque dijeron que eran ellos ¿Y qué? ¿Y se quedaron con? Ajá Con todo ¿Y el gobierno no hizo nada? No, no hizo absolutamente nada La pregunta del año ¿El rancho de ustedes Aún lo tienen o no lo tienen? Eso me preocupa ¿Tienen el rancho o no? ¿Lo vendieron? ¿Qué hicieron? Como dice el meme de Chalino Le dije yo que el taller era mío Pero era del alfino el taller Para la audiencia En fin, no tiene nada Bueno, despídense Bueno Gracias